Adán Cortés ha dicho que su aparición en el acto fue para reclamar justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Autoridades en Noruega le negaron al joven el asilo político y Claudia Rabasa está siguiendo esta historia desde Oslo y se encuentra con nosotros en vivo. Adelante, Claudia. Hola, muy buenos días para ustedes, María Requena. Así es, Adán Cortés dejó Noruega desde el aeropuerto aquí detrás mío a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, hora local, en un vuelo de Lufthansa que lo llevó hacia Frankfurt, en donde hizo una conexión y tomó el vuelo final hacia México. A él se espera que llegue poco después de las 6 de la tarde, hora local. Nosotros pudimos conversar con Adán este fin de semana en el Centro de Detención para Extranjeros, que se encuentra también a 5 minutos de aquí. Conversamos sobre lo sucedido durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz y conversamos sobre todo, empezamos preguntándole sobre las críticas que se le ha hecho. ¿Por qué eligió este escenario tan importante para su protesta? Y hay muchos que dicen que no fue la manera ni el escenario adecuado. Escuchemos. Bueno, pues, creo que si tuvieran un poco de empatía con todo lo que las familias de tantas personas que han sido asesinadas y desaparecidas en México han sentido, esa desesperación y esa impotencia de no tener una forma de expresarse y de exigir justicia, si tuvieran esa empatía, que fue lo que yo tuve en ese momento, habrían actuado de esa manera. O sea, yo lo he dicho muchas veces, sé que fue una manera de cierta forma no adecuada de hacer las cosas y que fue desesperada, pero así es como estamos en México y así es como está mucha gente. Está desesperada porque quieren justicia y quieren que los medios de comunicación dejen de maquillar las cosas, como sucede en México. ¿Tienes miedo de ser expulsado y regresar a México? Sí, sí tengo miedo. Estoy preocupado por mi seguridad, por supuesto, porque yo sé y he visto cómo se resuelven las cosas en México y no quiero que eso me pase. Algunas personas me han llamado cobarde, creo que no lo soy porque sigo dando la cara. Simplemente también no voy a regresar a un lugar donde sé que mi propia seguridad corre riesgo. No quiero ser un estudiante más que desaparezca y que luego aparezca muerto y que el gobierno diga fue el crimen organizado. Entonces, sí, sí tengo miedo de volver a México, pero si es la única forma y si es lo único que me queda, lo voy a hacer. Voy a regresar con la misma valentía y con la misma fuerza con la que me paré en el escenario. En las redes sociales te has escrito en tu cuenta Twitter, dices que nunca te arrepientes de nada. ¿Lo volverías a hacer? Específicamente lo de entrar al premio Nobel e irrumpir de esa manera. Espero nunca tener que volver a romper leyes, pero pues no, no me arrepiento de lo que hice. Lo hecho está hecho y creo que al final valió la pena. Sé que no fue la manera y preferiría hacer las cosas por la manera correcta, por el lado derecho, ¿sabes? De las cosas, no romper leyes ni nada de eso. Creo que espero no verme en la necesidad de volverlo a hacer de esa manera, pues, criminal.